hola que tal en este vídeo les quiero presentar este nuevo carrito es de la compañía wl toys es un nuevo modelo es el lo anoté porque es como el nuevo y no lo recordar muy bien es el xk 12 429 este carrito la verdad este viene viene mejorado ya viene mejorado de las actores del 412 423 12 428 prácticamente son primos hermanos pero este carrito viene con un poquito más de estabilidad y pues trae un mejor un mejor rendimiento déjenme aunque tengo este abierto aquí déjenme abro este estas cajas este tipo de carritos no tienen los dichosos sellos así que con este no se preocupen si rompemos o no rompemos los sellos pues traen el plástico manual con su herramienta para quitar las ruedas y pues en el manual ya saben que vienen lo que son las las partes no hacen un manual pues nada espectacular pero vienen todas las partes con su número como se monta como se desmonta así que por este lado no vamos a pasar problemas en lo que es este en lo que son las partes ustedes saben que de estos de esta compañía este tiene muchísimas partes de repuesto ustedes entran a la página ponen el número de la parte que buscan y sin ningún problema muy 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 fácilmente viene viene ya con una carcasa este rígida ya no trae carcasa de lexan trae un interior bastante muy muy bonito muy detallado este lo que viene siendo la suspensión pues como los demás carritos trae una suspensión independiente trae muy buen muelleo bastante bastante bien la verdad si viene bastante más mejorado que los los modelos a mantiven modelos el 12 4 23 12 4 28 viene un poquito más más amplia lo que es la la este la apertura de llanta a llanta es lo que le da un poquito más de estabilidad al correr en lo que son en lo que son los componentes igual trae este la barra de metal trae este pues el plástico reforzado la suspensión igual de igual manera la verdad se ve bastante mejorada se ve muy bien pues la llanta de repuesto es funcional lo que la la barra de leds también es funcional en los en el anterior vídeo yo llegué a comentar que eran carritos que se conseguían por menos de 100 dólares pues bueno se han hecho tan populares se han hecho tan populares no por los vídeos que hemos hecho algunos por el rendimiento la calidad y la durabilidad que tienen no son carritos que se van a son carritos que les puede dar tú un buen una buena correcta y no te van a hacer que armar este pues a base de todo eso los precios en esos carritos han subido un poco han subido un poco pero están todavía bastante accesibles yo en lo personal al menos a uno compré y conseguí dos porque este pues ahorita en este tiempo de que estaba no encerrado estado ahora sí que como muchos han estado descubriendo hay muchas cosas que ahora saben hacer bueno a mí me dio por empezar a comprar y vender este algunos productos de hecho estaba vendiendo el 12 423 el 12 428 y este sería el 12 429 así es el 12 429 el nuevo modelo que salió este pues me gustaría uno de ellos si no es que a los dos darle alguna alguna otra imagen otra apariencia este el material se presta bastante para hacerle un una buena pintada algunos buenos algunos stickers que le den pues que le den otra vista viene un poquito simple lo que es la carrocería pero como les digo la carrocería es sólida no es Lexan y el terminado del interior está está muy 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 bonito todo el carrito luce muy bien y las luces de enfrente no encienden solamente encienden la barra de aquí arriba pero pues lógico hacer de aquí yo como les he dicho esto no tiene no hay límites ustedes pueden poner luces ahí luces atrás como trae el escala 10 que salió de este y este pues no hay límites ustedes pueden hacerle muchos cambios de hecho de hecho como les comento las partes en aluminio este no sé si las del 423 428 les queden porque estas piezas de aquí están un poquito más grandes pero yo entré a la página y si hay repuestos hay repuestos desde la más pequeña pieza hasta la más grande hay repuestos es como les digo la el plástico de este carrito como les he comentado es un plástico bastante resistente y con una con flexibilidad porque este hay plásticos que son muy duros muy rígidos pero al primer golpe se craquean se cuartean entonces estos carritos como los anteriores modelos son carritos de batalla son carritos que les pueden dar brincar, bueno, brincar saltarse es lo mismo les pueden brincar pueden hacerlos correr de repente ya se voltearon rogaron pero no tienen el problema de que el plástico no tenga resistencia son muy buenos carritos ya precios no quiero comentar porque de mi otro anterior vídeo la gente me ha preguntado y a dónde están los los de menos de 100 dólares subieron subieron algo considerable por el aspecto de que han tenido muy buena promoción con algunos youtubers y yo pienso que la compañía se ha ganado este este prestigio se puede decir porque están haciendo muy buenos carritos este uno busca lógicamente cuando compra un carrito muchas veces las personas se van por el tamaño por el tamaño del carro bueno hay escalas hay escalas pero hay carros grandes que venden que no que no te lo venden por escala que cuando en que tú te imaginas va a salir corriendo y que apenas van trotando bueno esos carritos son no han perdido su su cualidad de que son rápidos hasta 40 kilómetros por la marca en el manual entonces los que lo han probado en otros modelos saben de lo que les estoy hablando entonces este carrito igual pero como les comento trae más estabilidad al tener un poco más de margen en las cenas de distancia en las en las ruedas lo que viene siendo el control son 2.4 miles el clásico control que traen los anteriores en el control en el control prácticamente no ha variado mucho pero tienen muy buen alcance casi 100 metros de alcance 2.4 gigas pues el clásico control de pistola cómodo tiene su esponja este tiene un buen tamaño tiene un buen peso tiene aquí su agarradera para llevarlo pero este como les digo lleva cuatro baterías cuatro baterías doble a y pues se siente bastante este con bastante firmeza hay unos controles ya cuando ya son los controles muy muy este pues más más chafitas diría uno más baratos más económicos en estos aquí donde se siente entonces aquí esto se ve que tiene tiene este tiene un ajuste un ajuste perfecto trae su cargador ya con la conexión de aquí para en este caso américa y trae una batería incluida la batería pues supuestamente en la caja dice que ya es una batería con un poquito de más rendimiento las anteriores que estaban poniendo en otros carritos este pues duraban un poquito hay más hay otras baterías que tú puedes conseguir para este pues tener un poquito más de tiempo de uso pero este supuestamente hoy la batería viene con un poquito más de de este de carga para para darle más tiempo de uso y pues como ustedes lo ven no está no está no está nada 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 mal control el encendido lo estoy aquí abajo ahí está como pueden ver las luces se iluminan y por supuesto se siente miren oigan no más hasta que una llanta bastantes fuerzas que tiene se siente y trae el trimmer para las ruedas de adelante cuando el carrito lo corran si ven que se carga hacia un lado aquí pueden mejorarle lo que es pueden alinear lo pagamos pagamos en lo que viene siendo la suspensión lo que son cardanes las barras estabilidad estabilizadoras son es lo mismo que los anteriores modelos no más que le digo trae un poquito de más un poquito más distancia de llanta llanta que es lo que le da más estabilidad este la barra o las barras que van de la tracción a las ruedas vienen en el metal son carritos que traen este cojinetes no vienen no vienen girando plástico plástico son parritos que traen cojinetes ya integrados trae un protector en la parte de abajo de aluminio pareciera para proteger toda esta área de aquí el cardán también las terminales si las terminales son de metal esta parte viene siendo de plástico el engranaje también lo que es el sistema de de los ejes vienen en el metal y pues la verdad a mí me gustó me gustó demasiado el carrito lo que sí anduve buscando es si es water pro no le encontré ninguna señal de que de que lo fuese este marca que es para montaña para desierto para roca pero no 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 pude encontrar nada con referencia así es o no water pro en lo que se refiere al precio lo que viene siendo el 12 4 23 12 4 28 bueno este es el 9 9 59 es de la misma familia de w toys este es un carrito que igual corre corre la misma velocidad que estos de hecho traen traen el mismo motor de de grande que trae este lo trae este es un carrito muy rápido este carrito ahorita está costando y como digo no voy a decir precio pero ahorita está costando lo que costaba el 12 4 23 12 4 28 este carrito de salió con un precio un poquito más más arriba pero como les digo lo que viene siendo calidad y funcionalidad no se lo han podido rebasar a estos carritos cada día o cada modelo que ha estado saliendo lo han ido mejorando lo han ido mejorando y eso es bueno para para tanto para ellos como para nosotros porque sabemos que compramos un carrito tal vez un precio un poquito más alto pero un carrito que nos va a durar un carrito que si tiene después algún problema son reparables no vamos a andar de que ya se descompuso aquí y va a la basura no son carritos que se pueden conseguir las partes muy fácilmente y se pueden reparar pues por hoy sería sería todo muchas gracias cuídense todos sabemos que ahorita estamos en tiempos un poquito difíciles con esto de la pandemia mi corazón espero que sus familias y ustedes estén bien y pues muchas gracias muchas gracias que Dios les bendiga gracias